hola chicas y chicos cómo están gracias por conectarse con este su canal les traigo una nueva historia de la vida real la he titulado mi esposo me traicionó embarazó a mi hermana menor bueno comencemos esta es la historia esta historia pasó ya hace algunos años yo estaba casada con andrés teníamos un matrimonio de 5 años éramos felices él trabajaba en una fábrica muy grande era técnico de refrigeración yo también trabajaba en una imprenta de libros cuando nos casamos rentamos un departamento pequeño y allí vivíamos la familia de andrés y vivía en la ciudad pero mi familia vivía en una provincia lejos de la ciudad donde vivíamos nosotros un día me llama mi madre y me dice que mi hermana menor yasmín había terminado ya sus estudios tenía 17 años y que quería venir a la ciudad trabajar que si yo la puedo recibir la puede ayudar ya que en la familia en la provincia donde ellos vivían no había muchas oportunidades era una ciudad pequeña es así que yo hablo con mi esposo andrés le digo lo que mis padres me están pidiendo y que si podríamos recibir en nuestra casa yasmín ella vendría a buscar trabajo hacerse de un mejor futuro mi esposo estuvo de acuerdo me dijo claro que si es tu hermana hay que ayudarla es así que yasmín vino a vivir a nuestra casa tenía 17 años cuando llegó a vivir con nosotros yo la quería mucho es mi hermana menor la cogí con todo mi amor es así que salíamos los tres a todas partes al cine a pasear a comer donde iba yo y mi esposo allí llevábamos a yasmín así comenzó a pasar el tiempo yo noté que la relación de mi esposo con mi hermana como que había demasiada confianza y eso me molestaba un poco pero me decía a mí misma estoy pensando mal ella es jovencita nunca podría pensar que hiciera algo malo yo salí a trabajar todo el día y él también pero algo llamó mi atención hay veces que yo regresaba a la casa y él ya estaba allí y yo le preguntaba qué pasó saliste temprano hoy y él me decía no hubo mucho trabajo y nos dieron este nos dieron libre la tarde eso pasó varias veces ahora que lo recuerdo un día ellos estaban en la sala viendo televisión y yo estaba en la cocina pero vine silenciosamente a la casa a la sala y me pareció escuchar como que él le hablaba en una forma muy cariñosa es así que el día siguiente a solas le increpé a mi hermana le dije qué pasa él te está molestando y me dijo que no que no pasaba nada que todo estaba bien eso fue lo que ella me dijo pero de todas maneras yo me quedé un poco intranquila un día alguien me mandó un mensaje por facebook no conocí a esa persona que escribió este mensaje solo decía tu esposo y tu hermana se entienden tienen una relación te están engañando me quedé impactada con ese mensaje que me habían enviado y no sabía quién así que busqué la forma de hablar a solas con mi hermana y volví a preguntarle qué es lo que está pasando le dije del mensaje que había recibido y me volvió a negar todo me dijo que no que ella no tenía nada es más que ya estaba conociendo a un muchacho y que nunca podría pensar en tener algo con mi esposo por otra parte la relación con andrés se comenzó a tornar fría distante yo lo notaba fastidiado conmigo todo le molestaba hasta le había cambiado el carácter andaba de mal humor siempre un día mi hermana me dice que se quiere regresar con mis padres a nuestra casa en la provincia donde ellos vivían y yo le pregunto pero por qué no estás a gusto acá qué pasa y ella me dijo es que quiero pasar un tiempo allá con nuestros padres los extraño es así que jazmín se va de regreso a la casa de nuestros padres no lo vi mal no pensé nada malo a los días mi hermana marcela que vive vivía ahí con nuestros padres me llama por teléfono y me dice que jazmín está embarazada pero se niega a decir quién es el padre de su hijo esa noticia me dejó en shock no sabía qué pensar como que embarazada si yo no le conocí ningún novio le dije a mi esposo lo que estaba pasando vi que él se quedó pálido y me dijo a no sé ya nos dirá quién es el padre de su hijo en ese tiempo yo salí embarazada de mi primer bebé tampoco pude viajar estaba trabajando mi hermana ya no me hablaba no me decía nada mil dudas pasaban por mi mente pero jazmín no decía quién es el padre de su hijo es así que ella tuvo a su hijo allí en la casa de mis padres allí nació el pequeño ella le confesó a nuestros padres que el padre de su hijo era mi esposo dijo que él había obligado a tener una relación con él a escondidas que la tenía amenazada que no dijera nada porque le iría mal esa noticia fue terrible para mí me sentí traicionada por mi esposo por mi hermana le dije a mi esposo lo que jazmín había confesado a mi familia y él me dijo que sí que si era que era cierto que se había enamorado de ella y que lo hizo perder la cabeza le dije que se marchara del hogar porque no soportaba verlo un minuto más en mi casa es así que él se fue del hogar me quedé sola embarazada con este dolor tan grande de la traición de mi hermana pasó los meses y tuve a mi hijo el pequeño está bien él ha sido mi fuerza para reponerme de esta situación tan dura que he vivido mi esposo y yo nos separamos al poco tiempo y nos hemos divorciado han pasado dos años en que me volví a reunir con mi hermana ella me pidió perdón y nos hemos reconciliado ella se quedó a vivir en la provincia allí cría a su hijo con mis padres me contó que Andrés la buscaba le decía que se fueran a vivir juntos pero ella decidió que no ese hombre nos hizo demasiado daño a las dos y no lo quiere tampoco en su vida ambas vivimos en ciudades diferentes ambas tenemos un hijo del mismo hombre ahora que pienso en esa situación me doy cuenta el error que cometí de aceptar a una mujer joven en mi casa fue un peligro con Andrés solo nos une la relación de padres de nuestro hijo esta es la historia de estas dos hermanas triste a mí me pareció muy triste y